Hola, ¿qué tal paisanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una sección más de Conociéndose a Miguelenses. Pues el día de hoy estamos de manteles largos. Ahora sí que finalmente se me hizo poder entrevistar a una grande celebridad como lo es el señor Mario Casillas. Él ha estado en muchísimas telenovelas, películas, ha estado en el teatro. Les voy a nombrar algunas de las telenovelas y películas en las que él ha estado. Ha estado en la verdad oculta, Las tontas no van al cielo, La madrastra, Salomé, Las guías del amor, María Belén, El extraño caso de Diana Salazar, también un clásico. Senda de gloria, Cumbres borrascosas, La madrastra, Muchachitas como tú, Hasta que el dinero no se pare es de las más recientes. Y en algunas de las películas más renombradas sería Tonta, pero no tanto, Las poquianchis, Muera Zapata, Viva Zapata. En algunas series como la serie Chespirito, Los simuladores, Vecinos y como dice el dicho, y pues sigue la cuenta. Te faltó una, perdón, buenas noches a todos. Le faltó una que fue muy significativa, con Araceli Arámbula, Las guías del amor. Ah, cierto, Las guías del amor. Pues bueno, don Mario, bienvenido a esta entrevista. No, pues muchas gracias, te agradezco mucho, Encontrar aquí en San Miguel, Una amiga que me reconoce, Y que tiene todo mi historial. Afortunadamente, y muy contento de estar aquí en San Miguel, que es mi tierra, aquí nací, aquí tengo familia, hermanos, tengo tíos, tías, primos, primas. Soy de aquí, aquí me tienen, a gusto, y contento de estar aquí. Normalmente, yo vengo a San Miguel, cada seis meses, a veces más pronto, pero por lo menos dos, tres veces al año. Porque, pues, aquí me crié, aquí andaba yo en la plaza corriendo desde niño. Conozco muy bien el restaurante, que era de don Gregorio y don Manuelita, que comíamos y comemos todavía unas enchiladas deliciosas. Este es mi pueblo, te quiero mucho, y a toda su gente. Así que, gracias por esto. Al contrario, gracias a usted. Pues bueno, don Mario, vamos a dividir la entrevista en dos partes. La primera parte va a ser hablar un poquito de su vida personal, y la segunda parte sería hablar ya de su vida, de su carrera profesional. ¿Qué le parece? Muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Bueno, sabemos, don Mario, que usted nació aquí en San Miguel, pero platíquenos un poquito, ¿en qué año? Nací en el año 1938. ¿En el 38? En el junio del 1938. Aquí hice toda la primaria. Luego, después, nos fuimos a vivir a México con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Pero platíquenos un poquito, vamos a empezar a hablar de sus primeros años de vida aquí en San Miguel. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? ¿Qué recuerdos tiene usted de su vida aquí? Uy, muy buenos recuerdos. Yo, yo era feliz aquí en mi pueblo. Todavía. Por eso vengo dos, tres veces al año. Porque no me puedo olvidar. La verdad es que aquí viví muy bien. Es una ciudad muy tranquila. Es una ciudad que tiene tanto para dar. Bueno, lo aproveché afortunadamente. Me gusta mucho San Miguel. Mira, yo he recorrido toda la república haciendo teatro. Y no hay una ciudad tan hermosa como San Miguel. Hay muchas bonitas, pero hermosas. Y con el paisaje aquí en la plaza, no hay tantas. Habrá una o dos en la república. Pero fíjate que estos portales alrededor de la plaza no los hay en otra población. Hay tres portales, tres y medio, pero no los cuatro. Completos. Sí, entonces me gusta muchísimo. Mira que recorrido de norte a sur. La ciudad de San Miguel. La cantera rosa que es muy significativa de aquí. Cantera calor de rosa. Y todo alrededor es así. ¿Qué bonito? Es lo que lo hace bonito. Muy bonito. Muy bonita ciudad. De verdad. La gente. Bueno, la gente. ¿Qué decir? Tengo, conozco, ahora ya no. Yo conocía a todo el pueblo. Todos nos conocíamos. Fulano y tal, es hijo de tal, es hijo de esto, sí. Fulano. A todos, aquí estuve la primera, toda la primera. O sea, que todos, los de la misma edad miren, todos los alumnos que todavía viven, porque ya hay muchos que se han ido. Ya se han ido. Porque imagínate, del 38 por acá, tengo 83 años. Ya, 83 años, yo que sí, bien vivido. Afortunadamente. Bien vivido. Bien vivido. ¿Y a qué edad se fue usted a la ciudad de México? A la edad de, ahora lo verás, yo me fui en el 52, pues a la edad de 14. A los 14 años, entonces vivió toda su niñez prácticamente parte de su adolescencia. Toda la niñez aquí en San Miguel. Es más, fíjate, mi papá y mi mamá y mis hermanos se fueron primero que yo. Yo estaba en el sexto grado de la escuela y no me quisieron llevar para no desfasarme. Entonces terminé la primaria aquí, solo. Bueno, no solo, en casa de mis tías, de mis tíos, de mi primo, de mi todo. Y me quedé aquí y hasta el año siguiente, cuando terminé la primaria, ya con mi certificado de sexto año, me fui a México. Entonces, siempre me desfasé de mis hermanos un año. Y llegamos allá, mis hermanos se encargaron de diseñarme la ciudad. Ahora vamos a tal parte para que conozcas. Ahora vamos al Monumento de la Revolución de Guadalajara. Ahora vamos al Zócalo. Ahora vamos a Valles Artes. Y así, en ese año, me hicieron conocer la ciudad. Y se me desarrolló un sentido de orientación que a la fecha lo conservo. Que tengo un gran sentido de orientación en todas partes. Aquí en Estados Unidos, en Europa, a donde quiera que he ido, tengo un sentido que se extrañan algunos. Y me dicen, pues si no eres de aquí, como dices, estoy bien orientado a la verdad. Me quedo muy bien. Sí. Y este, entonces ya, dejé, dejé San Miguel, pero nunca dejé de venir. Sabes que teníamos una, un gusto por venir a San Miguel en las fiestas. En septiembre, cada año veníamos a San Miguel. Por lo menos. Y este, este pasado septiembre no vine. No hubo fiesta. No, no la tuve. La verdad no la tuve. Por la pandemia. Por la pandemia, sí. Sí. Pero muy bien. Y bueno, don Mario, ¿cómo fue que usted, cómo fue que nació su amor por la interpretación? O sea, ¿cómo se dio cuenta que ese era su talento? Fíjate, aquí me llamaban siempre en la escuela para hacer una recitación o el día de las madres que dijera alguna recitación, algo siempre. Y luego había un maestro aquí de teatro que me llamaba, Valerio, que se llamaba. Ya no me acuerdo del apellido, pero él ponía muchas obras de teatro en el salón parruquial. Ah, sí, aquí. Y aquí, en el atrio ahí. Y entonces él me, siempre me, le gustaba cómo trabajaba yo. Y lo invitaba. Fíjate, antes de ser profesional. Ya lo buscaba. Ya. Y entonces, en México, me inscribía en todos los grupos que hicieran teatro. En la preparatoria, un maestro me tomó con mucho cariño y me empezó a enseñar. Y de ahí, afortunadamente, me metí a la escuela de teatro de las artes. Y de ahí aprendí y empecé a trabajar ya profesionalmente. Después de ahí, empecé a buscar trabajo en televisión y afortunadamente hice muchos amigos, que a la fecha todavía somos amigos. Y sigo haciendo teatro, me encanta. Dicen que el teatro es más bonito porque uno recibe los aplausos, es como más directo con el público. Claro, y entonces empecé a trabajar ya profesionalmente y ya en televisión, en cine menos, porque me costaba mucho trabajo ir a los estudios. Entonces, con algunos amigos, hacíamos grupos de teatro y presentábamos obras que nos patrocinaba el gobierno de Bellas Artes y luego entré a estudiar a la escuela de Bellas Artes. Y de ahí, ya conocí a muchos amigos y cuando uno tenía un proyecto, nos invitaba, el otro. Y así, así fue como empecé profesionalmente. ¿Fue empezando? En la televisión, era algo que los actores no le teníamos mucho cariño, había mucho cariño. Era más poder teatro, era más fácil ingresar a hacer teatro que hacer televisión. La televisión estaba un poco más cerca. ¿Y cómo fue que usted tocó puertas para poder entrar a la televisión? Porque como dice, no es fácil. No, no es fácil. Pero afortunadamente, en el teatro hice amigos que entraron a la televisión y ellos me impulsaron en la televisión. Los amigos que había conocido el teatro me empezaron a impulsar en la televisión. Y muy bien, me fue muy bien afortunadamente. Sí, muchas novelas. Sí, llevo alrededor de 70 novelas. ¿70 novelas? Sí, sí. ¿Y cuántas películas ha hecho? Más o menos. Como 10, nada más. Hace poco hice una que tuvo mucho éxito. Se llamaba Rock Marie. Rock Marie, una niña que quiere tener su grupo y los papás no la dejan hasta que se escapa. Se va con una amiga de su mamá que es cantante y entonces ella la empieza a ayudar. Rock Marie, la película, la repiten varias veces, la han repetido en televisión. Rock Marie se llama. Y ahora el papá de ella está haciendo cine. Y lo curioso es que dos de mis hijos, tengo tres hijos, dos de ellos son fotógrafos de cine. ¿Ah, sí? Sí, y uno de ellos no vino a la familia que tuvimos, no vino por estar haciendo una película. Con el papá de Rock Marie que hizo la película. La película. Ahora está dirigiendo otra y mi hijo es el fotógrafo. Sí, de hecho, esto de la pesteada les viene de familia, ¿verdad? Pues fíjate que de pronto por Valerio, fue yo el que me incorporó a su grupo. Y luego después mi hermano Gregorio, allá en México. Él sí hizo mucho cine. ¿Sí, verdad? Sí, él sí hizo mucho cine. Él se dedicó más al cine y yo más al teatro. Entonces, él hizo también novelas, películas y yo hice más teatro. Lo último que hice fue 11 y 12 con Roberto Gómez Urbaño. Ah, mire. Es espíritu. ¿A mí se te parecieron? Seis años estuve haciendo 11 y 12. Esa obra. Y bueno, pues sabemos que ha participado en muchas obras, en muchas series, telenovelas y demás. Pero usted platíquenos cuál ha sido el proyecto que más le ha llenado. ¿Cuál ha sido el que más le ha gustado? Hay diferentes amores. 11 y 12, porque hubiéramos 6 años en cartelera. Y recorrimos toda la república. Y en televisión, pues qué será. De todas las novelas, la que más me han llamado es Las Vías del Amor. Las Vías del Amor. Sí. Fue como en el año 2000, 2000 y algo, ¿no? Por ahí, sí. Exactamente. Las Vías del Amor. ¿Cuál otra? Queda así más significativa. Este, Abrázame muy fuerte. Ah, también. Este, son las que más me han frustrado. Sí. ¿Y qué es lo más difícil de ser actor? Ay, lo más difícil es conseguir trabajo. ¿Sí? Sí. Ha sido fácil. Es complicado. No, es muy complicado. Tocar puertas, vas a hacer audiciones, te rechazan. Exacto. Te rechazan aquí siempre. Ah, exacto. Eso. Eso es lo más difícil. Ya, ya tanto, laboralmente, ya, pues, en el cine, memorizar. Memorizar mucho. Sí. En la televisión, aprender el apuntador electrónico. Sí. Te van dictando. Que eso es muy importante, que te van diciendo. ¿Qué decir? Todo el diálogo, saber a qué hora entras. Por eso tienes que estudiar antes muy bien el objeto, para que cuando te digan lo que tienes que decir, lo captes, y ya, lo puedas decir. Afortunadamente, me hice medio mañoso. Ah, ¿sí? Sí. A ver, platíquenos su secreto. No, pues, esperar a que me den el diálogo. Espera. Y en el teatro también es mucha memorización. Mucho, sí. Todo de memoria. Todo, todo de memoria. ¿Sabes qué hora, últimamente? Hay muchos muchachos, muchachas. que hacen televisión, pero no han estudiado algo esencial, la dicción. Ah, sí, de hecho. Hablar bien. Sí, de hecho. Hay veces que las oigo y no entiendo nada. Yo también. Me ha pasado mucho, sobre todo las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Como que no hay mucho de eso. Porque antes había maestros que eran locutores en la radio, que tenían que saber hablar muy bien. Y entonces era un mérito el hablar bien. ¿Ahora ya no? Ya, no se les entiende nada. ¿De nada? Ocupa unos subtítulos abajo. Sí, faltan los subtítulos, sí. Dígate, el otro día estaba oyendo a una chica cantando con Pepe Rohn, que está haciendo un grupo. Él con una chava y un chavo con la guitarra en la batería y la chava guitarra canta. No le entendí una palabra de toda la canción. Toda. ¿Quién sabe qué decía? Hablaba en chino. Hablaba en otro idioma, de verdad, de verdad. Y dices, pues yo le dije, y no he visto a Pepe para decírselo, dile a la niña que aprenda dicción. Es bien importante. Si no, ¿qué mensaje transmiten? No, no transmiten nada. Es como Shakira. A Shakira yo no lo entiendo. Yo tampoco, yo necesito el lyrics para poder. Sí. Entonces, eso está pasando mucho en televisión. Mucho. Bueno, ya nos platicó que es lo más difícil de ser actor, pero ¿cuál es la mayor satisfacción para usted de ser actor? Pues, tener éxito y que vaya mucha gente y tener público. Como 11 y 12, estuvimos cuatro años en teatro y salíamos a provincia, toda la república. Salíamos lunes y martes, trabajábamos viernes, sábado y domingo. Y lunes y martes nos íbamos a recorrer la república, cuando ellos por todos lados, tres días a la semana. A veces cuatro, depende de si había alguna ciudad que quisiera ver. Y la querían en todas partes. ¿En mi mamá? Sí. Sí, porque le fue muy bien a Roberto con esa obra. Muy bien. Pues, casi siempre él tenía mucho éxito en cualquier cosa que hiciera. Tiene como que buen ojo. Mucho, sí. Sí, seis años estuve con ellos. ¿Seis años? Seis años haciendo un 6 y 12, por todos lados. Así es. Qué bonito. Pues, mire, yo me respondí a una de las preguntas que tenía. ¿Qué tiene de diferencia el teatro con el cine, las novelas y una serie? Si nos lo pudiera decir, por ejemplo, en el teatro haces esto. Ya nos dijo un poquito que era la memorización. En el teatro, lo que pasa es que el teatro es indispensable la adicción. La adicción y tener voz está muy bueno ahorita. Eso sí, y proyectar la voz hasta el último lugar. Imagínate en el teatro, por ejemplo, de Querétaro, José Fortís de Domínguez, que es una auditoria enorme. Hay que llegar con la voz hasta el último lugar. Y las chicas que hacen televisión ahora, no llegan ni a la tercera fila. ¿Con micrófono? Sí. Ya lo haces. Yo les he dado por poner micrófono por todo el teatro, claro. Sí. Y ya. Pero yo, José Fortís de Domínguez, proyectaba la voz hasta el fondo. ¿Por qué? 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 Tenía que hacerlo. ¿La famosa técnica? Sí. Sí. Con una técnica especial para avanzar la voz. Sí. Es lo más complicado ahora. En el cine, lo complicado es tener muy bien estudiado el libreto para seguir la secuencia porque a veces filmas la última parte del libreto. y luego empiezas, y luego empiezas, y luego vas a la mitad, y luego vas siempre en el orden, en el orden, para eso están llevando a la claqueta donde marcan qué escena es, y ahí se tiene que llegar, el editor de la película tiene que saber todo eso, checarlo. ¿Por qué? Ese es el cine, aunque hagas una escena, pero es una escena de la última página, y luego al día siguiente empiezas la película, entonces hay que tener eso, porque tienes que checar tu vestuario, tienes que saber qué ropa usaste en esa escena, y si tiene continuación, la tercera escena, que es la misma ropa, y tenerla lista. Bueno, ahora ya está muy, muy profesionalizado, y hay gente encantada. Llegan y ponte esto. La guardan, y le ponen su, su marca, escena tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Todo bien organizado. Ahora ya hay, y hay muchos técnicos. Y luego también en el cine, se supone que la diferencia entre el cine y la televisión, a lo que yo tengo entendido es, en el cine es de que haces el rodaje y te quedas en tu camionetita, en tu, ¿qué se le llama? En el, en el, en el, en la camioneta de vestuario. Ajá, que tienes tu propio cuarto, y tienes que quedarte, grabar seis meses, y se van seis meses, entonces estás lejos de tu familia, lejos de tu hogar, ¿sí, verdad? Cuando hay locaciones que hacer, o se filma en un rancho, en una hacienda u otra, se da seguridad, entonces que vas a Acapulco, que vas a Badalajara, que vas a Monterrey, que vas a Tijuana, en fin, también sales mucho, sales mucho de locación. Y en las series, ¿qué es lo característico que para usted sería una serie? Las series es un sistema que han inventado los norteamericanos, que es como una telenovela, pero más cortita, entonces, yo lo he preguntado varias veces, y nadie me sabe decir qué diferencia hay entre una telenovela y una serie, no saben la diferencia. ¿Le cambian el nombre nada más? Sí, nada más. Para que la gente siga viendo las series. Sí, nada más. Y ahora las series son de 15 capítulos. Sí. Y ya. Luego, a lo mejor hacen la segunda parte, pero sí tiene éxito, si no, ya no hacen nada. Es una técnica muy norteamericana, porque la gente se cansa de una telenovela de 200 capítulos. A la mitad dicen, ay, no, ya me ocurre. Ya no la quiero ver. Sí, sí. Ahorita, por ejemplo, yo estoy viendo la repetición de Soy tu dueña. Ah, en la que salió usted. Sí. No, yo estuve en la dueña. La dueña. La dueña. Ah. Esta de Soy tu dueña, no con esta. No, con Angélica Valle. Con Angélica Rivera. Angélica Rivera, perdón. Sí. Con Angélica Rivera. Angélica Rivera, que es de aquí. Es de aquí. Sí. Bueno, él no, él nació creo que en Puebla o Guadalajara, no sé. Pero tiene raíces. Pero su familia es de aquí. A ver si me toca también entrevistar. Las hermanas, no, la mamá de Sergio, nació enfrente de la que era mi casa ahora. De sus papás. Es de mi sobrina. Ahí nació enfrente, en un lado de la Michoacana de aquí. Ajá, por donde está la esquina del 14, como a dos casas. Ahí. Mire. Ahí nació la mamá. Y el tío, que era productor de cine también. Ah, sí. Entonces, a él también le viene el arte. La sangre. Y Sergio, ¿a quién le estaba tomando un tequilita afuera? ¿A quién le se tocó antes? Sí, también viene seguido, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, viene a recordar al pueblo de su familia. Qué bueno. Así debe de ser. Bueno, don Mario, continuando un poquito con su entrevista, Mire, ya nos platicó un poquito de manera general de su trabajo, cuáles diferencias hay. A mí me interesaría saber, en lo personal, cuál es la diferencia entre la ANDA y la ANDI. Ay, eso sí te lo acepto. Te lo acepto perfecto. Sí, me lo acepto. A ver, platicú. La ANDA es un sindicato basado en la Ley Federal del Trabajo. Es quien celebra contratos colectivos de trabajo con las empresas, donde establece todos los servicios que debe pagar la empresa, como las extras, todo lo que se tenga que pagar. Tienen que pagar seguro, tienen que pagar una cantidad de dinero para la educación de los actores, para los hospitales, para todo lo que es servicio. Eso lo establecen los contratos colectivos de trabajo. Bueno, cuando se hace eso, tenemos un convenio con las empresas que cuando yo grabo una novela en una empresa, esa empresa se obliga a pasar la nómina de todos los actores que intervienen al día. Al día, ya hay un representante del sindicato que recoge esa nómina, la lleva al sindicato, establece la cantidad que nos debe pagar, y yo voy y cobro al sindicato esa cantidad. Ahora, cuando esa novela o película o disco ya está terminada y ya la pasaron, tenemos una ventaja, la Asociación Nacional de Intérpretes se encarga de celebrar los convenios de pago cuando se repite la novela. Al repetirse la película o la novela, nos tienen que pagar un porcentaje sobre lo que cobramos inicialmente. Inicialmente cobré 100 pesos. Las famosas regalías. Las regalías. Entonces, cuando repitan esa película o esa telenovela, les tienen que pagar un porcentaje. Y ahí tenemos otra ley. La ley federal de derecho de autor. Esa otra. Igual que la de trabajo, es la de derecho de autor. Entonces, los que tenemos derecho a las regalías del derecho de autor son los escritores. Los autores musicales, los cantantes, los intérpretes, los músicos, los ejecutantes, los fotógrafos. Y tiene mi falta. Bueno, con todos ellos, yo fui presidente del Andi ocho años. A eso quería llegar. De la Andi, ¿verdad? De la Andi. A ver, platíquenos de su experiencia. Ocho años tuve de representante de todos. De todos. Mira, el papá de Chantal Andere, era presidente de la Sociedad de Escritores Argentina. Pero me llevaba mucho con él. Hice una gira con él y Jacqueline Andere, que era su mujer, por Centroamérica. Todo México y Centroamérica. Y entonces nos hicimos muy amigos. Y entonces yo le aprendí mucho el derecho de autor. Y entonces se pronto se me ocurrió lanzarme como candidato para la presidencia. Entonces formé mi grupo. Me lanzó a la presidencia. Y entonces pedimos cartas poder porque ahí no se vota yendo a ponerle una muchacita. Pueden votar con carta poder. Yo voy con... ¿A nombre de fulano de esta? Ahorito que me acordé. De Rochón, por ejemplo. Rocha que acabo de medir. Yo iba con Rochón y le dije, órale Rochón, fírmame el poder. Para que no te represente el Andi. Sí, sí. Marione me decía. Y así, con un grupo de 100 o 200. La asociación de hipótesis tiene más de 10.000 socios. Entonces nosotros, con un convenio que tuvimos con el sindicato, nos pasaban las copias de las nóminas de Televisa o del 13, a la imagen de que sea, para que nosotros sepamos cuánto debe de pagarnos Televisa. Entonces llegamos a un arreglo y te dice, me gasté 100 millones de pesos en esta novela, te debo 10 millones. Ahí está. Dar la nómina. Veo quienes trabajaron en 10, en 20, en 30 o en los 200 capítulos. Y como nos pagan tanto, te corresponde tanto por ciento. Ahora, esa novela, esa película, ese programa, lo que sea, se repite en Argentina. En España, o en España, o donde sea, en Estados Unidos, sobre todo. Entonces, nosotros sabemos, por medio de la empresa, que nos tienen que pagar un 10% por cada zona que tenemos dividido el mundo. Entonces, son nueve zonas que tenemos dividido el mundo, en donde nos pagan el 10% por cada zona. Como tenemos 10, contamos otro 100% de lo que cobramos inicialmente. Entonces, yo me dediqué ocho años a eso. Andar por todo el mundo, no todo, Europa y Centro y Sur. En el cual celebramos varios convenios para que nos pagaran lo que tenemos derecho a cobrar. En Argentina, lo que pasan de México a Argentina, ellos tienen que cobrarles a las televisoras de Argentina. Ellos les cobran y nos pagan nuestro porcentaje. Y nosotros, lo que pasan de Argentina a aquí en México, cobramos y tenemos que pasarles. Les ganamos siempre en todo, porque producimos mucho más nosotros. Mucho más que Colombia, que Chile, que Brasil, que todos nosotros. Nosotros somos los primeros productores. Desde tiempos de Pedro Infante. Sí, sí, sí. Bueno, don Mario, ya nos platicó mucho de toda su experiencia en la ANDA, de cómo fue Tocando Puertas. A mí, algo que... Es una pregunta que tenemos, yo creo que la mayoría de las personas que no estamos en el medio artístico. Dicen que ser actor, sobre todo aquí en México, y actor de telenovelas, no es muy redituable, es decir, que no se les paga muy bien. ¿Usted qué nos diría sobre eso? Mira, lo que pasa es que hay diferentes políticas económicas de la empresa o de las empresas. Yo he trabajado con Televisa, que tienen una técnica, porque nos contratan de una cantidad, pero tenemos opción a pedir que nos paguen un sobresuelo. Esta es una maña económica de parte de la empresa, porque la empresa, si nos contrata por medio del contrato colectivo con el sindicato, nos tendría que pagar por lo menos 10 mil pesos por un capítulo. Entonces, nos pagan por medio del contrato colectivo que celebran con el sindicato, nos ponen una cantidad, en este momento están 2 mil pesos, un capítulo de televisión. El papel estelar, porque estelar, coestelar, primera parte y segunda parte va bajando, pero entonces, los que ya tenemos más experiencia y más tiempo de trabajo, siempre pedimos un sobresuelo. Y ese no lo declaran, porque sí lo declaran al fisco, pero no al sindicato, porque de ese dinero tienen que dar un porcentaje, para la policlínica, para el servicio médico, que tienen que dar porcentajes, según marca la ley federal. Entonces, resulta que ellos se ahorran esa cantidad, les dan un sobresuelo a los actores que prefieren ellos, no a todos. Entonces, hay quienes tienen mayor cantidad de sobresuelo que otros. Las estrellas. Por ejemplo, ¿qué te digo? Angélica Rivera, que era una estrella, le daban un sobresuelo mayor, fuera del sindicato, para no tener que pagar todos esos porcentajes que por ley deben de dar. Y entonces, y además dan una jubilación. Yo, a mí, afortunadamente, estoy jubilado por la empresa. Puedo seguir trabajando en la misma empresa. Si me llaman, voy y hago 20, 30, 50 o 100 capítulos. Pero me siguen dando una mensualidad. ¿Ves? Por el sindicato. No. Por el sindicato, el salario que arregla el sindicato. Pero por fuera, me pueden dar desde, no sé, 2, 3, 4, 5, 20, 100. 100. Les llamamos carta vestuaria. Que no es para vestuario. Es que ese nombre le han puesto para, pues, para evadir el sindicato. O sea, el sindicato, a lo que tengo entendido, y para que la gente entienda la audiencia, es lo que protege al intérprete, ¿verdad? Lo protege de las empresas. Protege actores, laboralmente, y protege intérpretes. Claro. Porque entre más nos paguen por el sindicato, más recibimos por intérpretes. Porque en intérpretes cobramos el 10% sobre el salario original. Pero si el salario original, que debería de ser 100, te da nada más 20, entonces ellos están ahorrando el 80. Es un problema económico de la empresa que gana muy bien. mira, ahora en la pandemia, por ejemplo, todos decían, híjole, ¿cómo vamos a cobrar las regalías? Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Pues cada, nosotros cobramos por lo que sale en la pantalla. Eso es lo del cobro de nosotros, los intérpretes. Ahora, si la cantidad que reportan al sindicato es mayor, mayor porcentaje tenemos en intérpretes. Pero como no pagan por medio del sindicato lo que deberían de pagar, sino que pagan eso mínimo y por fuera la ley, la carta de estuario, el sobresueldo, ya no pasa por los sindicatos. Entonces, cuando pasan la nómina a la ANDI, la ANDI ya nada más cobra los 2 mil que te pagan. No los 10 mil. ¿Quién tocaba? Se están ahorrando el 80% o más. O sea, ese es el sistema. Por medio del convenio pagan una cantidad. Por fuera pagan otra. Y cuando llega la ANDI, que es cuando repiten, llega ya a desminuir el 80% mínimo. Entonces, uno lucha, lo que pasa es que tienen un equipos de abogados que tienen mucho dinero. es como ponérsele a Sansón con las patadas, Exacto. ¿Sí? Sí. Así es. ¿Pero sí considera usted que un actor gana bien? A lo mejor no lo que mereciera, pero... Los estelares sí. Los estelares sí. Sí. Se ganan muy bien. Por ejemplo, los que salen, usualmente, la que sale de la ama de casa, de la que hace el aseo, la murada. La que hace la servidumbre, ellas se les paga abajo. Lo bueno es que hacen muchos en diferentes novelas. O sea, que trabajan en esta 20 capítulos, en otras otros 20, en otra 10, en otra 15, en fin. Lo repartes al final del año, es como si hicieran una novela de 200 capítulos. Trabajan más, pero ganan bien. Sí. Sí. Sí, sí. Eso es muy raro, pero sucede mucho. Tengo varias amigas que trabajan en el servicio y a fin de año cobran una buena cantidad de dinero, porque pueden trabajar en muchos. ¿Y cómo les pagan, por ejemplo, en una novela? ¿Les pagan ya que terminaron todo el trabajo, verdad? ¿Tienen que amarrarse en las tripas hasta que les pagan? No, no, no. Es cada ocho días. ¿Cada ocho días? Cada ocho días hay un delegado en la empresa que está tomando nota de todos los factores y a la semana se presenta la nómina. La nómina no fue de tanto. Con horas de extras y todo. Y es lo que vamos y cobramos en el sindicato. Y hay una modalidad ahora que afortunadamente, no sé si todavía se conserva, que es sábado, va el pagador del sindicato y lleva los cheques ya hechos de cada mujer. Ten, 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 ten. Y tienen las nóminas y le dice, claro, el día 3 hizo un capítulo, el día 10 hizo 5, el día 4 hizo 1. en fin, en fin, así va, ya ellos saben la cantidad que les corresponde. Se descuenta lo que les deben descontar porque hay varios servicios del sindicato que los tienen que descontar y quedarse en el sindicato porque dan, por ejemplo, para jubilación se queda una cantidad. Al servicio médico, otra cantidad. Va reduciendo. Va reduciendo el salario. O, hay servicios que paga directamente la empresa. No se lo descuentan al actor, sino la empresa tiene obligación de dar un porcentaje de dinero para la casa del actor para jubilación tanto y así varios servicios para educación también. Para que se sigan preparando. Un porcentaje. ¿Sí? Entonces, todo eso la empresa lo paga y además tiene que pagar un 15% de toda la niña para el servicio de administración del sindicato. ¿Ves? Entonces, viene siendo que si tenían que pagar mil vienen pagando 800 de servicios. Por decirte, un porcentaje para todos los servicios que la ANDA tiene que dar por obligación a la obligación de la Ley Federal del Trabajo. Tiene que dar todo ese dinero la empresa para mantener al sindicato. Y en este momento el sindicato está pasando por una crisis. Una crisis porque los que lo han administrado durante cuatro años, durante seis años, lo han hecho muy mal. muy mal que se han estado gastando el dinero que tenía de fondo jubilación, que tenía 120 millones de pesos, se los están gastando y ya van quedando 50 nada más. El nuevo administrador que es Chucho... se me fue el apellido. Ese. Él. Lo está haciendo mal. Lo está haciendo muy mal. Muy mal. Es más, eran mis enemigos cuando yo era presidente de la ANDA. Hicieron una guerra porque lo que querían era meterse porque ahí tienen más de la primera. De robar. Sí, pues ya están de adentro. Yo recibía la ANDA con 200 millones, la dejé con 500 millones. Yo sí tuve una guerra en contra de los sinvergüenzas. Aquí no se roban un 5% porque nada. Un contador que tuviera raya a todos y pagara lo que necesaria. Y vi varios servicios que no existían. Como una ayuda solidaria de aproximadamente mil pesos mensuales a los que menos cobraban. Eran como mil. Pues algo es algo. Somos como mil, yo también recibo. Sí. Eso es beneficio. Sí. Qué bien. Y este, pero no me lo reconocen. Por eso dejé también la ANDA y dije, aquí. Mucho trabajo, muchos problemas. Mucho trabajo, muchos problemas. Pero me divertí mucho. La verdad viajé por todo el mundo, no todo el mundo, Europa y Sol y América. Que teníamos una sociedad en España que protegía a todos los trabajadores, los intérpretes. En Argentina nos quedaban a deber un millón cuatrocientos mil dólares. ya los pagaron. Hicimos una guerra con cinco o seis años con abogados y todo. ¿Y la ANDA? Es una ley internacional con sede en Suiza, en Ginebra, en Suiza. Ahí está. Yo fui tres veces a Ginebra a hablar para los intérpretes. No, hicimos una guerra tremenda contra un actor argentino que no quería pagar. Pues qué complicado. Pero lo bueno es que hice un buen trabajo. Sí, yo afortunadamente me divirtí mucho. Hice muchos amigos, a todo América, muchos. porque cambiaban ellos sus presidencias y me hacían amigo de los nuevos y de los anteriores. ¿Y así? Sí, abogados por todos lados. En Argentina tuvimos que demandarlos para que pagaran. Y pagaron ya a punto de yo salir de la ANDA. Ya faltaba medio año para que terminara y logramos cobrar un millón cuatrocientos mil dólares. Vuelven siendo pues en este momento vienen siendo casi 50 millones de pesos mexicanos. el dólar está a 20. Sí. Oye, don Mario, cambiando un poquito de tema, bueno, hablando también de las actuaciones. Ya ve que ahorita es muy diferente a lo que usted decía antes se les enseñaba a los actores mucha técnica, es decir, de la voz, de interpretación, todo eso. ¿Qué opina usted de que, por ejemplo, un youtuber, un influencer, por el hecho de que atrae muchas personas no tiene ni siquiera la más mínima preparación para ser actor, le dan un papel? ¿Qué opina de eso? que no? Pues mira, muchas veces se llevan el fiasco de que no pueden y no terminan ni un capítulo. ¿Ah, sí? Porque no saben, no, se ponen nerviosos, no se memorizan bien cómo es su personaje, por varias razones, y hay muchos que no terminan un capítulo y los tienen que poner a otro. ¿Salen? Sí. Y hay muchos que sí pueden y van subiendo. Hay actores, ahora últimamente hay uno de arriba. Los actores ya no salen de una escuela, salen del gimnasio. Sí. Sí, se busca la apariencia física nada más. Sí, nada más. Y entonces, los actores que nos dedicamos a hacer teatro, que tenemos esa escuela, nos vamos quedando un poco sin trabajo. A ver, te decía que lo importante es conseguir trabajo. Conseguir trabajo. Entonces, ¿considera usted que ser actor ahorita es más fácil que antes? Es más fácil, sí. Es más fácil, ¿verdad? Primero porque hay más empresas. Porque ahora resulta que una telenovela la puedes hacer con un teléfono, ¿verdad? Sí. Con una cámara como esta. Como una cámara. Un buen micrófono. Sí. Sí, es que hay tanta competencia que ya con una cámara es una abuela y ya hay, como decía José Lías Moreno, que es ahora el nuevo presidente de la ANDI, que es salteño, pero no sé si sepa, su papá, de la Unión. ¿De la Unión? ¿De la Unión? Sí. Como decía él, ya lo interrumpí. Ah, sí. Como decía José Lías Moreno. José Lías Moreno decía que a la empresa le crecieron, al circo de la empresa le crecieron los hermanos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, que hay más competencia. Ah, sí. Le crecieron los que ponen una camarita haciendo una novela o un programa. y tiene a la gente entretenida con una simple cámara. Sí. Entonces, sí, así decía, ¿viste todavía? Pues al día ya le crecieron los ananos. Los ananos en el circo. En Costa Rica pueden hacer novelas, en Ecuador yo fui a apoyar a un cuate que quería producir telenovelas en Ecuador. Ah, sí. Y fui a apoyarlo con Erick del Castillo. Fuimos los dos a apoyarlo. Hicieron entrevistas, todo. Y querían hacer, pero no se puede, no es fácil. No, no es fácil. Muy difícil. La verdad, hacer una telenovela cuesta trabajo, no por el equipo. El equipo hay de todo. Pero las relaciones para vender una novela en Brasil, en Chile, hay que tener las relaciones para llegar a eso. Saber tocar cuerpos y venderla, ¿verdad? Claro. ¿Usted qué consejo le daría a una persona que quiere ser actor en estos momentos? Mira, para dedicarse a la profesión hay que tener mucha paciencia, hay que estudiar, bueno, tener relaciones, bueno, pues, va todo incluido, todo en el discurso. Pero, pero, hay lugares donde pueden tener mucha aceptación, hay empresas que sí necesitan, otras empresas que ya no necesitan, ya tienen la gente, ya tienen todo, tienen escritores, tienen todo, Televisa tiene todo, ya. entonces, tiene muchos actores, tiene su escuela, ahí va formando los actores, desgraciadamente no les enseñan dicción. Ahí está la cosa. Y se los he dicho, abren la boca. Abren, abren la boca. Tienen que abrir la boca y la proyección de la voz, todo eso. Se acabó eso. Va a volver. Sí, tiene que. Tiene que. Antes, algo que se me hacía muy curioso, lo voy a ir cambiando un poquito de tema, antes, los actores en las telenovelas actuaban como de una forma muy sobreactuada, ¿no? Sí. O sea, yo veo a las, a Angélica, ¿cómo se llama? A Jacqueline Andere, a Angélica María, a todas esas, a Laura Zapata, a Laura Zapata actuaba. Es exageradísima. Es exageradísima. O sea, yo veía las novelas y... Sí. También hay culpa de los directores. ¿Sí? Antes, por ejemplo, como era radio, las radionovelas, ¿sí? entonces, sí se preocupaban por la adicción, porque nada más era la voz. Sí, como entendí. No había imagen. Muchas veces, yo cuando veo alguna telenovela y veo mala adicción, por lo menos estoy viendo la figura cómo se mueve, cómo hace. Y yo sé lo que está diciendo. Sí. Casi se los adivino. Con una pura boca. ¿Cómo lo ven? Y entonces, ahora ya no. Mira que en la escuela hay maestros que son amigos míos, pero no les enseño la visión. Yo a mí, tenía horas con el lápiz en los labios, en los dientes, así hablando, hablando, repitiendo, en un libro a un diablo y diablo para que se pronunciara bien todas las palabras que se entendieran. Y ahora ya no. Yo tengo una nieta. Digo, no te entiendo lo que dices. Aprende dicción. Habla bien. Pronuncia todas las palabras. Yo veo el noticiero, por ejemplo, en la noche del Canal 2. y la mujer esta, Denise... ¿Mercel? ¿Mercel? Se le pierden las últimas frases. ¿Se le cortan? Los últimos, se le acaba el aire. Ah, sí. Bueno. Tiene que aprender a hablar, porque no ha aprendido. Ah, sí. De verdad, al final se le apaga la boca. Sí, es muy común ahorita eso. Muy común. Se les apaga los cantantes. Tienen que tener buena visión. Si no tienen buena visión. Si no, no se les entiende. No entiendes la canción. Pues es que ahorita ya la música es lo que... el ritmo es lo que a la gente le gusta. A veces ya ni la letra. Sí, nada más el ritmo. Se acabó ya la poesía. Sí, ya que no canten, que nomás toquen y ya. Que nomás bailen. Y bailan. Y es todo. Don Mario, sabemos que le gusta a usted mucho San Miguel. Mucho. Muchísimo. Sí, me encanta. Me encanta. Estamos aquí y agradecemos las instalaciones al restaurante Gallardos por prestarnos este lugar. Y estamos... Fíjense, aquí está atrás de nosotros la plaza. Un lugar que tanto le gusta a Don Mario Casillas. Sí. Este, ha sido un placer estar con usted, Don Mario. Marco es la tercera generación. Yo desde que estaba Don Gregorio y Manolita. Sí. Allá enfrente, donde está la farmacia del doctor. Del doctor Eduardo. Eduardo. Ahí estaba el restaurante. De su doctor. Para nosotros era con Manuelita. Luego vino Toño. El papá de Marco. Ahora está Marco. Toda esta generación, tres generaciones, he estado cenando aquí mis enchiladas. Las enchiladas. Las enchiladas que hacemos ahorita. No hay de otro. Deliciosas. ¿De qué? No, no, San Miguel es un pueblo muy bonito. Muy bonito. Su cantera y todo. El atrio de la iglesia. Precioso. Sus templos, todos. Está muy bonito. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Don Mario. Pero antes de que se nos vaya. Estás muy informada. Ya vi que antes te sabes todo. Miren, le quería traer un obsequio de parte de dulces Javiera. Estos dulces los hace mi hermano. Son dulces de leche, sí. A ver, espérame. Tu hermano me regaló uno. ¿Te regaló uno? Sí, porque me hicieron un homenaje aquí. Claro, sí, me acuerdo. Yo meto una foto con usted. Me regaló uno. Me lo he ido comiendo de poco a poco, de poco a poco. Sí, porque... 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 Tiene diabetes. ...no puedo. Pero en pedacitos por ahí. Cada tercer leía oye eso. Y lo voy abriendo. Y me encanta. Y a toda la gente que lo conoce, les encanta la cajita. O sea, la carretita esta. Está preciosa. Ay, dile a tu hermano que muchas gracias. Un pequeño obsequio. Porque no logré darle las gracias. Yo le digo de su parte. Por favor. Claro que sí. Dile que sí, que me encantó. Es algo muy típico. Dulce de leche. Uy. Sí, pues aquí tiene. Mire, para que la gente lo vea. No sale. A ver. Solamente así. Vean. Es un dulce de leche que es típico de aquí de los altos de Jalisco. Es jamoncillo y tiene las dos torres de la parroquia de San Miguel. Dice San Miguel el Alto y tiene aquí al señor San Miguel. Miren. Es un dulce grabado. San Miguel el Alto. Sí, porque yo digo soy de San Miguel Allende. No. No, no. San Miguel el Alto de Jalisco. Ah, se sorprende. Sí, nadie lo conoce. No, hombre. Hay muchos que ya lo conocen. Sí. Ya lo hemos hecho famoso. Con algunas cosas, ¿verdad? Hablando nosotros de San Miguel siempre, siempre, donde puedo, meto a San Miguel. Don Mario, pues muchísimas gracias. Quiere mandar algún saludo para todos nuestros seguidores. Tenemos el canal de YouTube que se llama La Alteñita. Tenemos la página Soy de San Miguel el Alto, es mi tierra y nací. Así se llama nuestra página. Nuestra página de cultura alteña. Un mensaje para todos los alteños y los sanmiguelenses es la parte de Don Mario Casillas. Quiero mandar un saludo de aquí, de San Miguel. Aquí estamos afuera, ahí está la plaza. Para todos los de San Miguel ya la conocen, ya saben, ahí está nuestra plaza. Más hermosa de toda la República. A todos los que están en la República y todos los que están en Estados Unidos, que hay muchísimos. Es más, un hijo mío vive allá en Atlanta. Entonces les mando un saludo muy cariñoso de parte de Mario Casillas y de todos los de San Miguel. Que los queremos mucho y los extrañamos. Hasta luego. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, si les gustó este video no olviden compartirlo, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal de La Alteñita. Yo soy Ivete Hernández y esto fue Conociendo San Miguelenses con Don Mario Casillas. La Alteñita es un saludo muy cariñoso de la Alteñita. La Alteñita es un saludo muy cariñoso de la Alteñita. La Alteñita es un saludo muy cariñoso de la Alteñita.